Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Salud y bendiciones. Todos estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora Sara. Frente a los micrófonos, mi esposa Egris y quienes son Iván, les damos la más cordial bienvenida. Hola, Erick. ¿Cómo estás? Hola, Iván. Hola, queridos amigos. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todas las personas que nos escuchan. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde nuestros corazones y nos llene de alegría, nos llene de amor, nos llene de salud, de sabiduría, de todo lo que necesitamos, ¿verdad? Porque sin Dios nada podemos hacer. Con Dios todo lo podemos. Entonces, vamos a pedirle al Señor que se quede en nuestras vidas, que nunca se vaya, que se quede en nuestros corazones, que se quede en nuestro hogar, en nuestra familia, que a pesar de las discusiones, que a pesar de los pleitos, que a pesar de todo lo que pueda estar pasando, pues Él se quede, Él se quede en mi corazón, Él se quede en nuestros corazones y nos guíe, nos guía, nos guía, nos guía, nos llene de paz y nos llene de esa sabiduría infinita, porque tenemos que pedirle al Señor la sabiduría que comparte su trono. Dice sabiduría 9 o 4, 9. Dice que pidamos la sabiduría que comparte el trono del Señor para poder sortear, poder hacer lo correcto en medio de las dificultades de cada día. Ser esas personas amables, atentas, a pesar de que el otro pues me agreda o el otro me haga algo que no me gusta. Entonces que el Espíritu Santo habite en nosotros. Siempre pidamos la gracia al Espíritu Santo que esté dentro de nosotros. Hoy pues Iván, vamos a hacer, la semana pasada estuvimos haciendo Fortalecete para superar las crisis y hablamos de las presuntas crisis que puede haber en un matrimonio. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante y muy bonito. ¿Qué será? Las quejas como termómetro de las crisis. ¿Las quejas? Las quejas de las esposas y las quejas de los esposos. Pero si no hay quejas. Entonces vamos a ver cuáles son esas quejas de verdad. Refunfuñar. Si usted alguna vez y murmurar que el señor no le gusta la murmuración, la murmuración es terrible. Entonces tenemos que, si usted tiene una queja no parecida sino distinta a alguna de estas, no la puede hacer llegar a través de un mensaje de texto. ¿Verdad? Sí. Claro. Claro, claro. Es importante. Por supuesto. El número de teléfono, 04247-041430. Ajá. Sí, ese es. Repítela, por favor. 04247-041430. Muy bien, muy bien. Entonces fíjate, algunas quejas, tú tienes ahí un texto bíblico, ¿sí? Ah, ok. Ya lo estoy buscando. Es Galatas 52223 que nos habla precisamente, ¿verdad? De ese producto, de esa, porque una queja es una, no estar satisfecho. Claro. Una insatisfacción es que se dice, ¿verdad? Por lo tanto, en nuestro día a día, en nuestra, sí, en nuestro día a día siempre tenemos algo de que quejarnos, ¿verdad? Eh, pero la palabra de Dios nos habla de esos frutos del Espíritu, que es la paz, que es la alegría, que es la paciencia, y bueno, y todos estos gestos, todos estos frutos que el Espíritu Santo nos regala y que debe habitar en nosotros. Por lo tanto, eh, pues debemos pedir también eso, ¿no? La queja también va en contra de todo eso, ¿no? Pero deberías leerlo completo. Y los frutos de la carne también. Pero bueno, vamos a ir leyendo, entonces, este, estos frutos de las, estas quejas de las esposas. Vamos a escucharlo. A ver, ¿cuántas nos identificamos con esto? Eh, dice, sale solo. Es la primera queja que tienen las esposas. Sale solo para divertirse. Y según pasa el tiempo, es menos galante. Y el fútbol, y la televisión, y el internet, ¿verdad? Y el TikTok, y yo no sé cuántas cosas. Bloquea todo tipo de conversación. Bloquea todo tipo de comunicación. Le pasa a esposa que su esposo quiere salir solo para cualquier parte. Y usted, pues, eh, no lo acompaña. O no es astuta. Voy a volver a repetir. Astuta para salir con él. Voy a volver a repetir. Sale solo para divertirse. Y según pasa el tiempo, es menos galante. Claro. ¿Verdad que sí? Es así como cuando son novios, en el carro uno nota, porque es proporcional a la unión que hay en el carro. Entonces, los que están de novios, está la muchacha casi, casi encima de él en el carro. Pero después, entonces, se va arrimando. Mientras van pasando los años, se va arrimando, se va arrimando, se va arrimando, se va arrimando. Y cuando tiene muchos años de casa, entonces la muchacha casi se sale del carro por la ventana. Entonces, fíjate. Bueno, sale solo. La segunda que es, Iván, es incapaz de ayudar en las tareas domésticas. Y aún en el caso frecuente en que la esposa tiene, además, otro trabajo fuera de casa. Se considera como el señor a quien todos le tienen que servir. O sea, él no toma esa, eso que dice ahí en Efesios 5, que dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero es la cabeza del hogar que es servir. Servir, o sea, servir a los demás. Él es el que tiene que dar la, la, ¿cómo que se llama? El ejemplo. El ejemplo. Pero entonces, aquí no, aquí el hombre se sienta, llega con el, llega y agarra el, ¿cómo es que se llama? El control del televisor y se siente, ¿verdad? Se quita los zapatos, se sienta a ver televisión y yo me estoy alejando del micrófono. Y entonces, todo, tráigame el agua, tráigame el café, tráigame el jugo, tráigame la comida. Y todos tienen que servirle a él, pero es incapaz de ayudar. Y puede estar la esposa barriendo, este, haciendo la comida, los niños llorando, el uno que quiere tetero, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hombre es incapaz de ayudar en esas tareas domésticas. ¿Incapaz? Incapaz. Bueno, a veces sucede, claro. Claro. Esas cosas pueden suceder, indudablemente. Y bueno, la idea es que nos podamos, como lo hemos dicho ya en estas dos últimas semanas, los últimos viernes, ¿no? Que podamos recordar y podamos darnos cuenta de las situaciones que podemos estar presentando en nuestro hogar, en nuestra familia, y el cual nosotros tenemos que rectificar. Y desde la palabra de Dios, el Señor nos manda, indudablemente, a que nosotros los esposos, o ustedes las esposas, ¿verdad? Es verdad, cada quien haciendo lo que tienen que hacer y hacerlo de la manera correcta, de la manera de vida, igual que los hijos. Y estamos hablando de toda la familia, indudablemente, cada quien tiene que portar de su padre un granito de arena. ¿Para qué? Para hacer un cielito aquí. Para hacer un cielito aquí. Así es una canción, ¿verdad? Sí. Bien, pero la idea es esa, que podamos comprender en estos tips, en estos puntos que estamos compartiendo, de que podemos estar cayendo en eso y que, indudablemente, es un motivo de quejarse. Es un motivo de decir las cosas que no nos gustan, a veces suenan feo, ¿verdad? No, me preocupa que usted se queja. En un momento, lo estoy haciendo desde el corazón, pero tienes que tratar de ayudar. Hay que arreglar esa comunicación. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Entonces, de eso se trata. Y por eso hablábamos en un instante de los frutos del Espíritu en Gálatas, por allí, en Gálatas 4, 21, 22, que dentro de los frutos del Espíritu, indudablemente, necesitamos la paz, la alegría y todas esas cosas se ganan reconociendo, indudablemente, nuestra falla. Pero para que los que están a nuestro alrededor también, por supuesto, se sientan de manera tranquila, de manera alegre y en paz. Vamos a escuchar música dentro de un instante. Escucharemos música y le repetimos nuestro número de teléfono, al cual nos pueden enviar nuestro mensaje. Alguien quiere que nos manden mensajes, ¿verdad? Que otras quejas. Claro, otras quejas. Otras quejas que no sean muy famosas ni muy repetidas, ¿verdad que no? Claro. Como ese que él les dijo, ¿no? Se asientan a ver televisión y tal. Qué bueno, qué bueno. Cero cuatro veinticuatro siete, cero cuatro catorce treinta y con gusto leeremos su mensaje. Vamos a escuchar música y a regreso con más de Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración cuando son las cinco y veintis, ¿qué? Cinco y treinta y dos minutos de la tarde. Estoy viendo al contrario del reloj, entonces. Cinco y treinta y dos minutos de la tarde de este viernes. Viernes, hoy estamos diez. Egli, ¿sabe qué viene? La próxima semana, la próxima semana es un día muy importante. Hay muchas cosas para celebrar, ¿verdad? Sí, claro, mi amor. Hay muchas cosas para celebrar y, por supuesto, importante, lo más importante, asistir a la Eucaristía el domingo, que el Señor nos llama, por lo menos el domingo, ¿verdad que sí? Por lo menos tenemos que estar allí, asistir a la Eucaristía y hacerlo con mucho entusiasmo y alegría porque es una fiesta. El Señor nos invita a ese banquete. Claro. Donde tenemos que estar atentos a su palabra, estar atentos a todo lo que el Señor nos es el día del amor y la amistad. El amor y la amistad también, exactamente. Y la Fundación Bebo Vida tiene una cena ese día, ¿sabías? Claro que sí, mi amor. Por cierto, tenemos que buscar nuestra entrada, tenemos que llamar a Arfilio para que nos aparte nuestra entrada y si ustedes están hoy, en este momento, escuchando y quieren asistir a este hermoso encuentro en la Fundación Bebo y Vida, con todo gusto podemos ofrecerle algunos, algunas, sí, entrada, pase para esta noche, para ese día 14 de febrero, allí dentro de un instante le vamos a dar la dirección exacta. Claro que sí. Y nos pueden ubicar. Y por aquí nos están mandando, Iván, para también invitar al joven, dice, joven, tú puedes ser Agustino Recoleto. Es una convivencia vocacional que está dirigida a jóvenes estudiantes entre cuarto, quinto año y bachilleres que deseen para un fin de semana distinto, reconociendo el carisma Agustino Recoleto, joven, anímate a participar y descubrir que Dios te llama a ser feliz como sacerdote y religioso. Bendiciones. Entonces, no veo bien la otra información, pero los que estén interesados pueden comunicarse con el 0416-973-1577. 0416-973-1577. Bueno, mi amor, entonces, esto es importante hacerlo para que cuando nos vayamos al encuentro del amor y la amistad, pues ya hayamos rimado o vayamos ya con esa reflexión hecha, ¿verdad? Para allá. Entonces, bueno, vamos a darle porque aquí faltan después las quejas de los hombres. Bueno, mira, otra queja es el trato despótico por la manera de mandar, por los gritos de protesta y por los gestos frecuentes de mal humor, su carácter es insoportable, tiene los defectos del machista. Entonces, generalmente, sí podemos ver que los hombres como tal, por supuesto siempre hay sus excepciones, todo esto tiene sus excepciones como mi esposo, ¿verdad? Este, ese trato despótico, de repente de mandar, de ordenar, pero no de pedir el favor, sino porque yo soy el que traigo aquí la plata, yo soy el que trabajo, entonces todos tienen que servirme. Y en vez de ser una persona humilde, humilde y sencilla como nos lo manda el Señor, es una persona llena de ira, llena de rabia, iracundo, este, bueno, cuántas cosas tiene que muchas veces, además del Señor, además del trato de Dios y para poder cambiar, hay que buscar un profesional, un psicólogo para poder ayudarnos a cambiar, es sobre todo esa ira, ira. De por sí, generalmente, los hombres tienen esa situación de ser iracundos. Entonces, este, fíjate, ajá, la otra, Iván, ¿cuál es la otra? Oculta el dinero. Ajá, ¿quién oculta el dinero? Ay, Dios mío, yo sé unos chistes de estos, pero bueno. Oculta el dinero que gana y tiene gastos que no manifiesta. Trata a la esposa como menor de edad a la que da el dinero con, así, ¿no? De a poquito, pero no lo gaste todo, ¿no? De a poquito. Y a la que cuestiona y cuestiona sus gastos. Por eso es muy importante, ¿no? Poder compartir. Claro. Es que cuando nos casamos, dijimos, lo mío es tuyo. Y lo tuyo. ¿Mi dinero es tuyo? Sí, y lo mío es mío. No, 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 mucha gente dice lo mío. Eso fue lo que se dijo. Lo que pasa es que cuando vamos realmente a, entonces. En las arras. En las arras. Estoy hablando de las arras. En el momento del rito de matrimonía de las arras, indudablemente. Pero ya en la práctica. No es así. Eso no es así. No, y fíjate eso, y fíjate eso de, de repente de ocultar el dinero. Generalmente el hombre, este, sí, no, no quiere darle a la esposa. Y la esposa necesita muchas veces de las cosas. Entonces, ¿a qué se lleva? Y a veces, pues no, también. Claro. La mujer empieza, cuando el hombre llega y está cansado, que empieza a buscarle, a hurgarle la cartera, a sacarle las cosas, a ver qué plata tiene. Y, y este, eso uno lo, lo escucha. Eso uno lo escucha de las señoras y dicen, no, yo le saco la plata mientras está dormido. Porque eso va y se la toma en, en licor, en aguardiente, y yo necesito. Entonces, este, lo que hago, yo le saco la plata. Entonces, qué lamentable que uno llegue hasta allá, que uno vea que no hay esa, como esa reciprocidad, esa ayuda. Y bueno, es difícil, ¿verdad que sí? Sí, pero lo importante en este caso, indudablemente, claro, vamos al día de hoy, ¿no? A llevarlo al día de hoy, indudablemente que a través de la situación que estamos viviendo y todo lo demás, pues siempre tenemos que estar un poco recatados, ¿eh? Claro, a lo mejor tiene la plata debajo del colchón. Exactamente, no, 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 no. No, en el sentido de que tampoco vamos a, tenemos que darnos cuenta que es realmente lo importante. Puede ser aquí que además de eso, sea un tacaño. O sea, es verdad, tiene que, hay que, tiene que haber, pero eso tiene que ser en conversación. Pero entonces muchas veces es que se convierte en un tacaño y guarda el dinero y no lo da, no lo suelta. Ajá, la otra queja, mi amor. Ajá, aquí dice, engaña con todo descaro para ocultar el dinero, seguimos hablando del dinero que gana, o el trato que tiene con su amante. Ah, bueno, mire, ya llegó el tema aquí. Fíjate, exacto, puede tener, mira. Engaña con todo descaro. Exacto. A lo mejor tiene su amante o tiene, ay, yo no sé, ahorita si hay, hay hombres que, que de repente están manteniendo varios hogares a la vez, si les alcanza. Entonces, este, no es así, no es así, eso no es lo correcto, no es lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y entonces, este, también uno escucha eso. A mí no me da nada, pero a su amante la pasea, la lleva a los mejores restaurantes, le compra todo lo que ella quiere, la mujer está bien. ¿Y quién es la que está con el esposo? ¿Y quién es la que va a ver del esposo al final de los días? ¿Y quién es la que está pendiente de él? ¿Y quién es la que, en una situación de enfermedad, va a estar con él y lo va a cuidar? La esposa, porque el amante se va a buscar otro amante, se va a buscar otra persona. La esposa, tú le has dicho algo muy importante. Claro, por supuesto, es la esposa, ¿no? Aquella con la que fue al altar. Claro que sí. La esposa con la que estuvo allí y ante el Señor hicieron ese pacto, esa alianza para toda la vida en la salud y en la enfermedad. Claro que sí. Así es, así es. Y también en los momentos, como estamos, en los momentos de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿ok? Ponernos de acuerdo en eso. Y es verdad lo que tú dices, sí, a veces pasan esas cosas, pero lo importante es darnos cuenta. Si estamos viviendo eso para rectificar y para poder ir por el camino a correr. Eso es que es importante. De lo que le agrada realmente al Señor. Vamos a escuchar música. Si ahorita nos escuchara un hombre que estuviera en esta situación sería excelente, de verdad que sí. Claro que sí. Y este fin de semana es el retiro de hombres, viernes y sábado. Hoy comienza precisamente. Claro que sí. Bien, vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad. Y esta semana, como les dije, el 14, el martes 14 de febrero, la cena del amor y la amistad. Y dice las citas bíblicas, Eglis, y todos que me escuchan. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perpetua unión, el amor. ¿Cuál es el lazo de la perpetua unión? El amor. El amor, eso nos lo dice San Pablo en la Carta de los Colosenses 3, 14. Y, por supuesto, el 14 de febrero es a las 7 de la noche, Eglis. Claro, claro. Y va a ser en el Instituto Coromoto, en la carrera 17, con esquina de la calle 15, en Barrio Opero. ¿Y quién está interesado? ¿Dónde puede llamar, Iván? No, no, puede llamar, nos puede mandar un mensaje. Ah, perfecto. Entonces, da tu número. La persona puede comunicarse, 0-4-24-7-0-9-0-9-11, 0-4-24-7-8-1-0-9-11, es el de mi esposa. Bien. ¿Sí? Yo no sé. Bueno, lo pueden llamar para acá, mejor para la radio, y aquí les dan el número de teléfono. Bien, continuamos, seguimos. Sí, mi amor, este, nos mandan de los Agustinos Recoletos, precisamente, que esa convivencia vocacional es del viernes 17 a domingo 19, y el número de contacto es Fray Rafael Hernández, 0-4-24-356-29-28, 0-4-24-356-29-28. ¿Ok? Entonces, pues, todos los jóvenes que quieran estar, pueden hacerlo. Sí. Yo creo que hoy no nos va a dar clase. Bueno, pero estamos hablando, Eglis, pero rápidamente vamos a hacerlo para ir concretando, hablando sobre las quejas. O sea, es como un termómetro, es un termómetro de las crisis, la semana pasada hablamos de las crisis. Nosotros estamos acá, decimos, y vamos hablando, vamos dialogando, de verdad, de la manera que se pueda entender, comprender. ¿No y saben qué? De dar un ejemplo sencillo, pero darnos cuenta cada uno de nosotros en este momento donde estemos. No, pero la gente está muy bien porque nadie ha mandado un mensaje de otro tipo de crisis. Claro, está muy bien. Pero, este, qué bien. Pero hoy yo creo que no nos va a dar chance de hablar de las crisis de los hombres, eso los dejaremos para la próxima semana. Ok. Pero entonces, fíjate, este, huye de la casa con cualquier excusa, y no solo por motivo del trabajo. Y la educación de los hijos recae sobre la madre, como si no tuvieran padre. ¡Ay, señor! También lo escuchamos. Como el hombre, mire, se va para la calle, por cualquier excusa, voy a buscar café y no regresa. Se va a buscar, no sé, lo del almuerzo y regreses en la noche. O cualquier excusa. Y entonces le toca a la mujer. Y si el niño se porta bien, entonces, fíjate, es hijo. ¡Ay, mi hijo! Dice el hombre. ¡Mi hijo! Pero si llama, por ejemplo, y hay problemas en el colegio o el niño se porta mal, ¡Ese hijo tuyo! Entonces, este, no asume su responsabilidad. Entonces, si las cosas van bien, si está él ahí metido, pero si no van bien, es culpa de la esposa. Y la esposa, pues, no puede tratar de asumir. ¿Qué hacen las esposas ahorita? ¿Qué hacen las mamás? ¿Qué ve uno? Desde chiquitico, desde pequeñito, ¿qué agarra? El celular o la tabla y se la dan a los niños para que jueguen. Sí. Para ella estar tranquila y poder hacer su oficio para poder hacer otra cosa. Pero el niño desde pequeñito, Iván, anda con los teléfonos. Este, y entonces, bueno, fíjate, el daño tan grande que se está haciendo. Exacto, el daño tan grande. Porque ahorita estamos hablando de las quejas de las esposas, ¿no, Ingrid? También debe haber allí como un tema que habla de las quejas de los hijos también. No, solamente de los esposos. Pero te diría, sería importante, ¿no? Sí. Porque de repente pueden haber hijos que efectivamente... Se sienten solos. Una de sus quejas dice, bueno, yo estoy solo. Porque fíjate. Y no me escucha mi mamá, no me escucha mi papá. Ya cuando van creciendo, ya cuando van creciendo. Claro, un poco más. Y también sería bueno también poder compartir algunas quejas para que nosotros los padres escuchemos y podamos darnos cuenta. Alguien nos tiene que hablar. Sí. Alguien nos tiene que decir, ¿verdad? Y qué es lo que el Señor quiere desde su palabra para nuestro hogar, para nuestra familia. Que sea un hogar donde haya, donde todo lo que se hable, todo lo que sea para edificar, ¿no? Para destruir. Porque si en un hogar, una familia, hay quejas, hay discusión. Porque, ¿cuál es el origen de una queja? O sea, me explico cuál es... Bueno, tratar de corregir. Pero normalmente cuando no se hace con amor, como lo dice acá en la Carta de los Gálatas, capítulo 6, que nos habla de algunos consejos, dice, si alguien cae en alguna falta, vamos a hablar, ¿no? En alguna falta, ustedes, o sea, en la parte espiritual, nosotros tenemos que hacerlo. En la parte espiritual, corríjalo con espíritu de bondad. Tenemos que hacerlo con un espíritu de bondad. No, el espíritu de bondad es que la mujer se pone a... Pero de qué manera, poniéndonos en los pies del otro, dice aquí, para no quitar lo que San Pablo nos quiere decir en los Gálatas, dice, piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser, o sea, tú también puedes estar pasando el mismo problema. Entonces, pongámonos en los zapatos de los otros pensando en nosotros mismos y hacerlo con amor, un espíritu de amor, ¿ok? Claro, fíjate, fíjate algo, que muchas veces se habla de los hijos huérfanos de padres vivos, porque los padres están en otra cosa, definitivamente están en otro mundo y los hijos pues no tienen a quien acudir ante un problema. Pero bueno, seguimos aquí, mira, el hombre fomenta la queja de la esposa sobre su esposo, fomenta amistades peligrosas, que flirtea con otras mujeres, o sea, se engalanan, exacto, y baila y no sé qué. Muy amable con otras mujeres y seco en el trato con su esposa. Más aún, existen pruebas palpables que tiene otra mujer. ¡Ay, Dios mío! Pero esto sí me hizo acordar de algo, ¿lo puedo contar? No, porque si no nos llega la hora del Santo Rosario y usted todavía contó. Bueno, esto de que es muy amable con otras mujeres y seco con el trato de su esposa. Bueno, este, sí, 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 por supuesto. Este, sobre todo cuando se encuentran así unas yayitas, digo yo, este, esas yayitas pues hay que deslumbrar, el hombre está, todos los hombres pues están pendientes y a la esposa la tienen a un lado. Entonces, sí, sí es cierto, eso es muy cierto y pues uno, a ver, uno como esposa tiene un, yo digo que un sexto sentido, séptimo sentido y uno dice, no, definitivamente aquí está pasando algo, aquí está sucediendo algo, mi esposo está actuando de una manera diferente, algo tiene que pasar y pues no se equivoca porque este, hay pruebas de que tiene otra mujer. Bueno, mira, en la intimidad conyugal, otra queja, busca solamente su placer y obliga a métodos contrarios a la salud o a la conciencia de su esposa. Eso es delicado, eso es delicado porque en la intimidad los dos tienen que estar de acuerdo, los dos tienen que hablar de eso porque no es la satisfacción de uno, es la satisfacción de ambos y tienen que hablar porque eso es, eso es algo tan sagrado, tan sagrado que es la oración que hacen los esposos ante el altar, exacto, en el talamo, se ayuda a decir ante el altar de Dios porque es que el talamo nucial es un altar para Dios, es un altar para Dios, entonces este, allí lo que debe haber es que amor, allí lo que deben haber es una intimidad que caricia, que sea grato tanto al esposo como a la esposa, no pueden haber esos tratos ni pueden haber esos métodos que sean contrarios, contrarios a lo que es la voluntad de Dios. Sí, más hoy día con tantas cosas que se han creado, y que el mundo se ha inventado, pues tenemos que tener nosotros, ustedes, sí, ustedes que están escuchando, que están casados por la iglesia sacramentalmente y aquellos que no, pero que están escuchando, nosotros tenemos que ser claros en eso, no podemos estar inventando, todo lo que está en contra de la natura no es de Dios, entonces es muy importante tenerlo siempre en cuenta, que estamos haciendo, y tú esposo o esposa que nos escucha también, cómo estamos haciendo, qué estamos haciendo, o qué estamos inventando, mucho cuidado con eso. Vamos a escuchar música de a chance, sí, vamos a escuchar tu tema musical, y a regreso venimos ya con el final del tema por el día de hoy, ya volvemos. Bien, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración, pedimos en este momento al Señor, efectivamente, como decía la canción, Cristo rompe las cadenas, y eso tenemos que pedir al Señor en nuestro hogar, en nuestro hogar, en nuestra familia. Claro. ¿Qué son cadenas? ¿Qué hacen las cadenas? Atan, hacen nudos. Claro. Sí, amarra, no sé. Amaran, amarra. ¿Qué más? Son grillos. Son grillos, sí. O sea, fíjate. Bueno, pedirle al Señor que espiritualmente nos ayude en ese aspecto. Que rompe estas cadenas. Porque pueden venir cadenas generacionales, o sea, por ejemplo, una persona, un hombre que lo que vio precisamente en su casa, en su hogar, era esa actitud de su papá, que era mujeriego, que tenía, que su mamá era, o sea, era así como una esclava. Entonces, son conductas que tienden a repetirse. Ajá, y la queja. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Entonces, fíjate, bueno, y lo que yo decía es que con estas canciones, pues, usted puede bailar, ¿verdad? Y entonces se le va a olvidar muchas cosas, o se, su corazón se va a llenar de alegría. Trate de pedirle a Dios eso. Y la música de Radio Natividad muchas veces es eso. Es para hacer esos himnos y para cantar esos himnos. Pero bueno, este, fíjate, el alcohol, la otra queja, el alcohol le domina. Con frecuencia viene borracho y agresivo. La espera de los sábados es un martirio para toda la familia. No solamente los sábados, porque es que comienzan a tomar desde viernes, sábado y domingo. Bueno, el domingo descansa. Entonces, este, es cierto, es cierto que, a ver, son muchas, muchas las situaciones que uno ve así. El alcohol le domina al hombre y no el hombre domina al alcohol. O sea, es cuando no tenemos el dominio propio de lo que está diciendo Iván en Gálatas, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que tener el dominio propio. El dominio propio es que yo diga, ya no tomo más, pero, y otra, no que otra cosa me domine. No solamente el alcohol, el celular, este, no sé, la pornografía. Cuántas cosas, pues, yo tengo que decir no, hasta aquí, ya no más. Armarme de valor, pedirle a Dios que me dé ese valor, que me dé esa, esa disposición, ese carácter, para yo decirle no a lo que yo sé que es malo, que es dañino. Bueno, al amante, ya no más. Yo quiero estar en mi casa, en mi hogar. Listo, hasta aquí llego, hasta aquí llegamos. Entonces, bueno, eso, eso es importante. Y la otra, la última, es que dice no al decálogo sobre el amor. No cumple ninguna de las manifestaciones ni de las exigencias. Que el decálogo ya. Recuerden que nosotros, en estos días, hablamos del decálogo del amor, que era, respetarás y servirás. Claro. Mostrarás con frecuencia tu afecto, confiarás siempre en tu cónyuge, hablarás y escucharás a tu pareja, comprenderás su estado de ánimo, aceptarás sus defectos, elogiarás y motivarás a tu pareja, corregirás constructivamente sus defectos, reconocerás tus errores, y perdonarás y olvidarás. Así es. Entonces, este, pues bueno. No, pues tenemos que tener, están muy atentos a esto. Esto se trata de este programa que estamos haciendo así de manera muy, muy, este, ¿cómo se dice? Muy especial. Muy, muy, muy. Ah, muy fresco. Exacto. Muy frío, muy fresca. Es porque, o sea, son cosas que, a ver, todos pasamos por eso y, 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 y este, y tener, y escuchamos esas quejas cuando estamos hablando con las parejas. O sea, esto no es algo que viene, que le pasa a, a los extraterrestres. No, no, no. Eso es, eso es común. Y usted no se sienta mal porque, bueno, si a usted le está pasando, no. Es buscar ayuda. Primero en oración. Primero hay que hablarle a Dios de los hombres antes de hablarle a los hombres de Dios. Entonces, hablarle a su esposo. O sea, hablarle primero a Dios, orar, pedirle. Así le pasen a usted mucho tiempo, muchos años, pero es pedirle al Señor por su esposo. Fíjate lo que dice San Pablo. Ya con esto estamos cerrando por el día de hoy, pues ya estamos terminando. San Pablo en la carta a los Efesios. Sigue hablándonos a Pablo en la carta a los Efesios, capítulo seis, versículo, perdón, cuatro, versículo veintinueve. Dice, no salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. Uy, qué lindo. Por lo tanto, a ver, nosotros que nos quejamos, nosotros que nos quejamos mucho, y al quejarnos nos hace, que sale de nuestras palabras, muchas palabras que no son correctas, y lo que hacemos es ofender, dañar, destruir, y bueno. A la esposa, a los que están alrededor. Y entonces les quito el habla y todo. Bueno, pasa eso. Sí. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es el mejor antídoto, por decirlo así, verdad, ante esa queja? ¿Cuál es? La acción de gracias, nos dice San Pablo. Delen gracias a Dios. Delen gracias a Dios, porque la gente realmente agradecida no se queja. Está demasiado ocupado agradeciendo por todas las cosas buenas, hermosas que Dios nos ha dado. Como el día de hoy, Dios nos dio un día más, vamos a agradecer al Señor. Hemos llegado ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. Muchas gracias por su sintonía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora Sara. Gracias, Sara. Frente a los micrófonos, Eglis y quienes salvan, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.